Bien, seguimos en el brindano. Miren, como destacamos, el martes, el miércoles, la firma calificadora de riesgo, Standard & Poor's, dio una buena calificación al país porque le pasó la mejora de la calificación de BB negativo a BB, alegando, y nosotros estamos de acuerdo, de que la República Dominicana ha pasado con relativo éxito el tema de la crisis económica provocada por el COVID-19 en una primera instancia, y luego por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha mantenido un buen crecimiento, que aunque ha habido inflación a nivel de América Latina, pues hay una inflación mundial, la República Dominicana también, pero si uno compara los países de América Latina, somos de los mejores. Por supuesto, estamos hablando de inflación, que la meta de inflación de la República Dominicana es de más o menos 4% y ronda el 7.6%, o sea, casi el doble. Pero bueno, que ha habido todos los países del mundo, han tenido que aumentar su deuda, y la República Dominicana también, y que además ha mostrado resiliencia, y se observa que podría empezar a mantener, a crear condiciones macroeconómicas para mantener un crecimiento sostenido en el largo tiempo. No obstante, la propia firma mostró preocupación por el incremento de la deuda y por la baja presión fiscal. Uno de los proyectos, cuando hablo de baja presión fiscal, recordar que el presidente puso en agenda y fue depositado en el Consejo Económico y Social la reforma fiscal, para atender ese problema estructural que tiene la República Dominicana de baja recaudación fiscal, que por supuesto sabemos que eso no va a ser posible, y mucho menos el año que viene, ni el 24, porque vamos a estar en campaña electoral y ese es un tema que no va. El otro tema, reitero, por el que mostró preocupación fue por la deuda pública, que se sigue incrementando y eso va provocando que el presupuesto de la nación sea cada vez más rígido, esté cada vez más estresado, porque se tiene que utilizar un porcentaje impresionante del presupuesto solo para pagar intereses y parte de la amortización de la deuda. Y le deja muy pocos recursos al Estado para hacer inversiones en otras áreas del Estado. Bueno, pues vamos a ver sobre ese tema preocupante una historia en la cual ahí bajó en el eje Cortinia, explica cuál es el peligro de ese aumento inusitado de la deuda externa. El experto económico criticó que el gobierno incurre en endeudarse sin un plan de inversión que justifique los préstamos. Definitivamente que no tienen un plan y lo que evidencia, lo que respalda el juicio es el hecho de que cuando uno toma prestado es para invertirlo, uno no toma prestado para ahorrarlo o guardarlo, porque la tasa de interés que usted paga por el dinero prestado es más alta que la tasa de interés que te puede pagar un banco por tú depositarlo. En consecuencia, desde el punto de vista financiero, no tiene racionalidad una decisión como esa. El miembro del equipo económico de la Fuerza del Pueblo advirtió que el peso de la deuda en el año 2023 va a ser muy fuerte para la nación. La deuda consolidada ha crecido en la República Dominicana en dos años y unos meses en más de 16 mil millones de dólares. Y la deuda del sector público no financiero ha crecido en más de 9 mil 300 millones de dólares. Eso quiere decir entonces que la deuda per cápita de los ciudadanos dominicanos ha crecido también en estos dos años de 4 mil 200 dólares a 4 mil 900 dólares por persona. Eso significa entonces que para el año que viene, el año 2023, la carga que tendrán los dominicanos será mucho mayor que la de años anteriores. El Senado de la República terminó sus trabajos antes de la Nochebuena con un préstamo de 140 millones de dólares para la rehabilitación de las infraestructuras viales del país. Atendiendo a la primera declaración de ese reportaje que da Ayman Home, lo voy a comparar o lo voy a vincular con el artículo que publicó este lunes el economista Andy Daguarre en el periódico El Caribe. En resumen, ¿qué dice Andy Daguarre? Que el presupuesto del 2023 va a tomar préstamo por un punto de 363.257.9 millones de pesos. Y que el gobierno tiene depositados en la banca 409.693.3 millones de pesos del sector público no financiero. Dice Andy Daguarre, resumiendo, en su artículo bien amplio, pero el resumen es que, ¿por qué el gobierno no utiliza esos recursos en vez de endeudarse? Y agarra dinero, lo coge prestado para después publicarlo, depositarlo aquí, y al final del camino, los intereses que paga afuera son más altos que el dinero que tiene depositado, porque no lo utiliza para hacer inversiones. Un disparate. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a como ustedes vieron, dice Ayman Home, que se han tomado alrededor de 16.000 millones de dólares. Los legisladores dicen que son 21.000 millones de dólares que se han tomado. Y Leonel Fernández dice que son 23 millones de dólares. Ahí hay tres cifras, que van de 16.000 millones de dólares a 23.000 millones de dólares. Bueno, como yo no he visto eso, no sé cuál es, pero uno de ellos tiene razón, o ninguno de ellos tiene razón. Lo que es seguro es que oscilan de 16.000 millones de dólares a 23.000 millones de dólares. El 16 y el 23, los dos son altísimos. Ahora, no fueran altos y no fueran preocupantes si esos dineros se hubiesen utilizado en inversiones públicas. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras, inviertes, entonces tú aumentas el nivel de productividad del país. Entonces, el PIB crece más. Las inversiones privadas son más. Se crean más empleos. Pero cuando tú coges dinero y no lo utilizas eficientemente, entonces la capacidad de crecimiento se va diluyendo en el tiempo. Si nosotros seguimos este modelo que está implementando el gobierno de aumentar la nómina, ¿por qué usted sabe por qué se usa ese dinero? Porque lo que estuvo presupuestado, este gobierno ha preparado tres presupuestos. El primero complementario, 20, 21, el segundo, 21, 22 y ahora el 22, 23. Tres proyectos. Y en los tres, y especialmente en los primeros del 21 al 20 y del 22 al 23, ha asignado una cantidad X para infraestructura. Y en los dos años se ha quedado rezagado. Y ahí están esos recursos. Que no se invirtieron porque se tomaron prestados. ¿Qué implica eso? Falta de planificación. Improvisación. O sea, un equipo económico que no está en capacidad de indicar. Nosotros tenemos capacidad de hacer este tipo de inversión. Entonces el ministro de Obras Públicas y cada uno de los funcionarios que tienen que invertir en infraestructura no lo han hecho bien. Falta de planificación. Improvisación. Ahora. Una pregunta. Perdón, para finalizar. Yo te quiero preguntar, porque anoche hubo una reunión del Consejo de Gobierno y el presidente insistía en que se tomen en cuenta las inversiones en construcción. ¿Esto se corresponde con esa debilidad que ha manifestado la ejecución presupuestaria? Evidentemente, evidentemente, evidentemente que es así. O sea, ese dinero que está guardado fue dinero que debió haber sido invertido. Y de seguro que se hubiesen creado más empleos. Que la economía hubiese crecido más. Y que ahora la inversión extranjera directa, tanto del 2021 como del 2022, fuesen mucho mayores. Pero que además las proyecciones de inversiones para el año que viene, si se hubiese invertido adecuadamente esos recursos, también fueran mayores. Tuviésemos una mejor expectativa de crecimiento, capacidad de crecimiento, pero no. En lo que sí hemos sido buenos, ha sido aumentando la nómina pública. Cuando lo que se prometió es que se iba a disminuir significativamente la nómina pública. Entonces estamos en un modelo de incremento del gasto corriente y disminución del gasto de capital. Y eso definitivamente no es bueno. Eso definitivamente no es bueno. Así que yo espero que el año que viene, por lo menos en un año preelectoral, cumpla, aunque sea con el 30% de las promesas que se hicieron. Bueno, me dieron que el teleférico va a estar para principios de, antes del 27 de febrero. Que yo me imagino que por lo menos esa obra van a hacer todo lo posible para que ahora el 27, el presidente no tenga que volver a prometer por cuarta o quinta vez la misma obra. Y que también va a finalizarse el tramo del metro que se está realizando. Por lo menos esas dos. Por lo menos esas dos. Uno espera que finalicen porque luego hay finalizadas unas cuantas horas de poca monta. La remoción del puente Duarte. Altenimiento del puente Duarte y salió mal. Eresmundo. Tú que tienes predilección y atención a los temas económicos. Hoy estamos justamente a 23. prepárate para procesar las cifras económicas y los manejos gubernamentales del 23. Que va a ser un año totalmente electoral. Que de hecho, ya los funcionarios están exhibiendo los movimientos de apoyo y una serie de cosas. Y si tú notas, por ejemplo, este fin de semana que va a ser el presidente, va a estar en Samaná, va a estar en Santiago, mudado. Te dan las señales de cómo la orientación presupuestaria, que ustedes los economistas, la gente, saben, de cómo se produjeron las asignaciones en el presupuesto. Tenemos una sociedad. No electoral. Y tenemos una sociedad que nos reclama. La mayoría de los pueblos de menos densidad poblacional, aún con mayores necesidades, lo que le fueron limitadas, las oportunidades. Y están direccionados para concentración donde hay mayor cantidad de votantes. y un ejercicio extraordinario. Hoy estamos a 23. Y yo te anuncio a ti, al país, que preparémonos. Por ejemplo, el desempeño que se ha producido con los préstamos, cuando hablamos de 140 millones de dólares, son cantidades que se aprueban de una semana a otra. Esos 140 millones son 7.560 millones de pesos. Y si tú vas anotando las cantidades que se han producido en ese Senado, y basta levantar la mano sin preguntar para qué. La acumulación de todos esos recursos, por ejemplo, tú te referías al tema de las elecciones, los alcaldes van a ser elegidos en febrero del 24. Y eso se va a resolver este año. En definitiva, frente a los temas de recesión que se presentan a nivel internacional, de las grandes potencias, todo apunta a que aquí hay un presupuesto y unas apuestas a los fines electorales. Y sin el cuestionamiento de sociedad civil ni de nadie para que se decidan todos los temas en el orden económico y de inversión. Y la concentración tal y como se logró, que en vez de mejorar el presupuesto que por ley le corresponde al ayuntamiento y a los pueblos, todo eso está concentrado en el poder ejecutivo. En definitiva, el 23 será un año político-electoral y se reflejará en las decisiones gubernamentales. Así será. Vamos a la pausa y a la vuelta. Seguimos con más en En el Meridiano.